El telescopio, telescopio. Sí, piti. La monta de eso no se demora una nada y queda chévere. Ya se despejó. Sí. ¿No te he dicho qué? No, chiquita, todavía es. Me presento que se despejó para tomar un video. Chao, chiquita. Ya lo voy a guardar de todos modos. Chao, chao. Chao, chao. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!